DJ Murciano In Session Belle Here's La Bamba Ole, 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 Ole We S-S-S-Ssi ¡Let's go! ¡Let's go! La playa, la arena, latina, morena, viz, tina, sol, andeos, calor, bronceo, santa, y tembo, trahuay, te vale, tallequillo, la rueda, y creen, whisky, la roca, tu cuerpo, tu boca, río de janeiro, esa mazoka, el pont, tu tanga, el otro, en poca, changa, tan mucho, si es tu boca, ropa, tríndelo, birrita, limón, neverita, ya, se derrita a los vacanolitas, ok, señorita, esto es espilita, se la mella vuelta y me lea la torre. ¡Let's go! 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 ¡Let's go!